O sea, no es algo que aprendemos y listo, nos queda ahí guardado y no, es algo que va cambiando cuando la sociedad avanza, cuando nuestros espacios también se van modificando, entonces la idea de las formaciones, por supuesto que no es que solo se quede ahí, primero es que seamos replicadores de lo que hemos aprendido, que podamos llevar el tema de discusión a nuestros distintos espacios, pero la idea es como seguir ahondando, digamos, en la temática para, bueno, siempre estar al día y siempre estar atentos. Hoy se cumplen nueve años del primer Ni Una Menos y de este tema vamos a hablar con la responsable de la Oficina de Género contra las violencias y la discriminación de la Universidad Nacional de San Juan, Marianela Cano, a quien ya saludamos. Marianela, bienvenida, buenos días, Lucía Velázquez te saluda. Hola, Lucía, buen día, gracias por el llamado, saludos a toda la audiencia también, muy buenos días, muy buen lunes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Marianela, básicamente, bueno, queríamos una reflexión tuya sobre este nuevo aniversario. Bueno, la verdad que cada 3 de junio creo que como todas estas fechas conmemorativas nos llevan a pensar, ¿no?, la reflexión de cuánto se ha trabajado desde hace ya muchísimos años hasta ahora, nos lleva a reflexionar también cuántas mujeres han luchado por los derechos que nosotros tenemos hoy, ¿no? Creo que el 3 de junio marcó, desde el 2015, marcó el inicio y la visibilización un poco más masiva de algo que ya se venía trabajando, ¿no?, que muchas mujeres han venido desde diferentes espacios feministas exigiendo y luchando, pero bueno, no está de más recordar cuál fue la situación puntual, ¿no?, que fue el femicidio de una persona menor de edad, por supuesto, en manos de su pareja, que también era menor de edad, creo que esto nos conmocionó, como todos los femicidios que ocurren, pero creo que sí marcó como un hartazgo, ¿no?, por parte de los movimientos feministas. Sí, 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 sí. Y ahí un miramiento a todos estos hechos que venían sucediendo, que eran asesinatos, eran muertes en manos de hombres, pero por razón de género. Exactamente, esto también dio lugar a la exigencia mucho más vigorosa de la aplicación de la ley 26.485, que es una ley que estaba sancionada hace un montón de años y que tampoco era una aplicación efectiva, ¿sí?, dio lugar a que se exigiera la declaración de emergencia en violencia también en razón de estos hechos tan tremendos a nivel social, ¿no? Sí, totalmente. Marianela, ¿cuál es el trabajo de la oficina? Si bien hemos hablado en muchas oportunidades, pero bueno, ya que te tenemos ahí y porque, bueno, hoy es el aniversario del Ni Una Menos, preguntarte sobre el trabajo que vienen haciendo desde la oficina de género. Yo, eso lo repito siempre que hablamos, ¿no?, creo que la formación y los espacios de diálogo son los lugares fundamentales, es la herramienta fundamental que nos va a llevar a cambiar la realidad en la que vivimos como sociedad, ¿no? Y, sinceramente, nosotros como espacio estamos muy comprometidos con eso, hemos tenido una respuesta muy favorable de todos los concurrentes de las distintas formaciones que hemos hecho, muchas resistencias en un primer momento, pero es notable como a medida que la gente se va acercando a conceptos de los que no tenía conocimiento, hay un cambio, ¿no?, en la recepción de los mismos. Así que yo, desde que venimos trabajando hasta el día de la fecha, por suerte he visto como un gran avance en ese sentido, ¿no?, y creo que eso es muy importante porque es lo que nos demuestra que las formaciones son necesarias, que el interés tiene que ser colectivo, que el compromiso tiene que ser colectivo, como siempre digo, esto no es algo que nos compete solamente a las mujeres, esto es un problema social, es un problema que tanto mujeres como varones van a encontrar la solución en conjunto, así que eso es lo que he podido yo percibir de todos estos años de formaciones, ¿no?, que la gente está mucho más comprometida con la causa y con cambiar la realidad que vivimos muchas mujeres. Sí, ciertamente. Bueno, es un problema colectivo del que tenemos que, bueno, todos darle una solución colectiva. Y te sumo esto, que la capacitación debe ser constante, digo, no solamente por haber hecho una capacitación hace dos años, tres años atrás y guardar ese documento o ese papel donde indica, ese certificado donde indica que hemos hecho una capacitación, guardarla en el cajón, sino que tiene que ser una actualización constante y ponerla en práctica, básicamente. Exactamente, básicamente, porque las cosas van cambiando, ¿no? Todo el mundo tiene que formarse en este tipo de temáticas siempre, incluso yo todo el tiempo me estoy también actualizando a distintas cuestiones, ¿no?, porque como esto es algo tan dinámico, o sea, no es algo que aprendemos y listo, nos queda ahí guardado y, ¿no?, es algo que va cambiando cuando la sociedad avanza, cuando nuestros espacios también se van modificando, entonces la idea de las formaciones, por supuesto que no es que solo se quede ahí, primero es que seamos replicadores de lo que hemos aprendido, ¿no?, que podamos llevar el tema de discusión a nuestros distintos espacios y esto, ¿no?, también tener este incentivo de poder seguir formándonos. Eso también lo estamos pensando desde la oficina, a ver cuáles son las vías capaz que no tan, capaz que no presenciales, capaz que a través de algún tipo de formación que ahora sea más online o que tenga otras posibilidades de acceder, pero la idea es como seguir ahondando, digamos, en la temática para, bueno, siempre estar al día y siempre estar atento, ¿no? Contanos, Mariana, sobre estas capacitaciones que también ya las vienen formulando, ya las vienen realizando desde hace tiempo, el año pasado también, y este año vuelven a apostar sobre las nuevas masculinidades. ¿Por qué es importante que los hombres, porque está más apuntado a ellos, ¿por qué es importante que los hombres hagan estas capacitaciones? Y bueno, recién creo que lo dije casi adivinando lo que ibas a preguntar, ¿no? Esto también es un tema de varones, ¿no? Esto es algo que no nos corresponde solamente a nosotras, no es un problema solo nuestro, es un problema a nivel social. Entonces, este planteo de poder mirar los varones desde otro lugar, entender que las prácticas aprendidas, muchas, son muy dañinas, incluso para los propios varones, digamos. Siempre digo yo que la consecuencia de estas cuestiones tan graves las vivimos las mujeres, porque es la sangre de las mujeres la que corre, digamos, a niveles extremos, como en los casos de los homicidios. Pero sí entiendo que el varón también sufre, digamos, desde otro lugar a nivel social este sistema que nos oprime, ¿no? Así que esto de poder mirar, de poder entender cómo hemos aprendido a ser varones, qué entendemos por masculinidad, les va a servir a ellos a poder un poco autoexplorar cosas que son modificables cuando uno las puede percibir, digamos, cuando uno las puede reconocer y cuando uno las puede integrar, ¿no? Es como que se van visibilizando cosas que al tenerlas tan incorporadas no las tenemos en cuenta. Pero eso es lo que es la mirada, más o menos, de este planteo de nuevas masculinidades. ¿Cómo han recibido a los hombres? ¿Cuál ha sido la recepción de haber hecho estos cursos? Pensando, ¿no?, en todo el trabajo que han venido haciendo el año pasado. Y, bueno, este año recién lo están transitando en cuanto a esos cursos puntuales. Pero, bueno, preguntarte eso. ¿Cuál ha sido la recepción por parte de los hombres? Y, mira, nosotros tenemos un equipo que depende de los CINE que ha estado trabajando estas temáticas del año pasado. Y han hecho varios taderes en donde hemos tenido muy buenas respuestas. Ha venido gente de Mendoza también a dar este tipo de taderes porque son como espacios de diálogo y de reflexión, los talleres de masculinidades. Entonces, la oportunidad que tienen varones de poder visibilizar entre varones ciertas situaciones que por ahí, viste, en los talleres con grupos mixos, es como una dinámica distinta, ¿no? Este espacio reflexivo ha tenido muy buena respuesta. Hemos hecho el año pasado un taller en el Zoom del Palomar que era abierto, no era solo para el personal de la universidad, y tuvimos bastantes concurrentes, digamos, interesados en poder replantearse estas nuevas miradas y esta nueva visión de lo que es ser varón, ¿no? Qué bueno. Así que es genial con eso. Sí. Y, bueno, ¿y este año cuáles son las fechas y si, bueno, cualquiera puede participar? Este año vamos a estar publicando en las redes las capacitaciones que vengan, obviamente, que estén relacionadas con esto. Lo mismo que las que estén relacionadas con la Micaela, que ahora hemos arrancado ya. Las primeras van a ser ahora con el equipo del área personal de toda la universidad por la implementación de la nueva modificación en la ordenanza de las licencias. Así que estamos arrancando por eso. Bien, bien. ¿Licencias que no son vacaciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero ahora hay una modificación que es la ordenanza 50, en donde establece varias licencias que no estaban contempladas y que sí tienen perspectiva de género, ¿sí? Bien. Una de ellas, que es la que a nosotros nos interpela, es la licencia por violencia, por situaciones de violencia, que pueden ser tanto situaciones externas como situaciones que se han vivido dentro de la universidad y que están tramitadas a través de la oficina, digamos. Así que está muy bueno que se interiorice todo el personal en relación a la ordenanza, que está obviamente en nuestro digesto en la página. Pero no solo se extendió la licencia por maternidad, que eso ya era del año pasado, sino que ahora también hay licencias por distintos tipos de situaciones que nos competen a las mujeres específicamente. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Te decía y te remarcaba esto, ¿no? Licencias que no son vacaciones, porque hay personas que así lo toman, ¿no? Como que, bueno... No, y por supuesto que hay, digamos, requisitos que cumplir para poder acceder a ellas, que eso también lo establece en la ordenanza, ¿no? Todo no es algo tan simple como vacaciones, digamos. Por supuesto que no. Está muy bien. Marianela, bueno, queríamos conocer tu percepción sobre este 3 de junio, tu reflexión también, y el trabajo que vienes realizando desde la oficina. Lucía, gracias. Gracias siempre por tenernos en cuenta. Y, bueno, los invitamos a todos a una convocatoria en la Plaza 25 para reunirse a marchar, como todos los 3 de junio, a las 16.30. Así que, bueno, como vos bien decís que este día reflexionemos, todo lo que se ha trabajado y todo lo que nos queda todavía por seguir trabajando, ¿no? Así que agradezco el espacio y agradezco que me hayas convocado para informar, Lucía. Por favor, abrazo. Hasta luego. Te mando un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos la palabra de Marianela Cano. Ella es la responsable de la Oficina de Género por la Igualdad y contra la Discriminación. Hablando sobre este 3 de junio, ni una menos.